Cerca de 1.300 personas, entre usuarios, vecinos, agricultores y estudiantes, participaron de la jornada Abriendo Nuestras Puertas, que todos los años realiza el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, INEA La Platina, y cuyo objetivo es acercar a la comunidad la labor que allí se desarrolla. Bueno, una institución como esta, de investigación, desarrollo y transferencia, se justifica en la medida en que puede llegar a los usuarios finales. Entonces, estos son unos días en que nosotros abrimos nuestras puertas. Tenemos aquí una playa de un grupo interesantísimo de trabajos y gente que queremos que muestren todas sus actividades, sus líneas de trabajo, su desarrollo, y esperando que eso pueda ser de utilidad y pueda ser transferido finalmente a los productores. En toda la escala, en todas las escalas, y también estudiantes, nos interesa mucho también explicarle a la juventud de qué se trata esto, así que sí, muy bien. Tenemos aproximadamente unos 1.000 a 1.200 personas que están comprometidas para venir en estos días de toda la región, y por supuesto nos interesan mucho nuestros vecinos más cercanos, ustedes, de cada pintana. Bueno, tal como lo decía, la idea es acercar la labor que nosotros desarrollamos, que siempre está como en forma mística, que la investigación tan lejana, etcétera, etcétera. Lo que queremos es acercar nuestra labor a nuestros usuarios. Entonces, hoy día, hemos puesto a nuestros mejores especialistas en el campo que quedan a disposición de nuestros visitantes para que den a conocer la labor que desarrollan. Y ahí se me identifica mucho. El Centro Regional de Investigación La Platina, ubicado en nuestra comuna, abrió las puertas de sus laboratorios, proyectos e investigaciones, que se transformaron en un recorrido de cuatro horas, donde a través de 15 stands los investigadores conversaron con los visitantes. Producir forraje en forma hidropónica para alimentar animales utilizando el espacio y el agua de manera eficiente fueron algunas de las exposiciones realizadas por los profesionales de Línea La Platina, así como también investigaciones como las que mencionan a continuación. Trabajamos en analítica, prestamos servicios de análisis a agricultores. Ellos traen una muestra de suelo de tejido vegetal. Nosotros la analizamos, entregamos los valores como de nutrientes que tiene ese suelo y con eso los agricultores pueden establecer planes de manejo nutricional, cuánto alimento darle a su cultivo. Con eso no se exceden porque generalmente el agricultor trabaja con dosis de referencia o que le pasa a algún amigo o algún asesor, pero no están muy bien calculadas o afinadas para el requerimiento específico del cultivo ni considerando el suelo. Y producto de eso se genera una serie de pérdidas económicas porque están aplicando un producto de más y además hay un pasivo ambiental que se genera, ¿cierto? En que hay pérdida de estos nutrientes hacia el ambiente y eso genera contaminación. Mira, nosotros trabajamos en fitopatología, que es una palabra complicada, pero que es el estudio de las enfermedades que le dan a las plantas. Nosotros identificamos cuáles son y cómo las podemos controlar principalmente. Nosotros el trabajo que realizamos en el laboratorio de virología es en realidad identificar los distintos virus que afectan a las diferentes especies y de esta manera poder ir determinando en distintos huertos o en distintos lugares donde se vaya a hacer una siembra cuáles son las plantas que están enfermas y de esta manera tratar de evitar el contagio de otras plantas. Don Manuel, pintanino que vive en el sector de parcelas de nuestra comuna y quien además de ser apicultor cultiva sus propias hortalizas, se mostró muy interesado y valoró la iniciativa de Línea por educar y prestar ayuda a nuestros vecinos en temas agropecuarios. Todas estas charlas son útiles, ¿no es cierto? Llámese como esta misma, ¿no es cierto? Sobre los abonos, que son abonos naturales, es muy bueno porque resulta que hay mucha gente que la misma cáscara de papa o la de zanahoria, lechuga, las tiran a la bolsa de basura. Sin embargo, uno las pudiera esparramar en una cierta parte donde va a sembrarla en el año que viene, tiene el abono de la casa. Entonces, eso es buenísimo. De esta manera, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, INE en la Platina, continúa apoyando a los agricultores para enfrentar desafíos como el cambio climático y el desarrollo sustentable e inclusivo del agro.